Bienvenidos amigos, me da muchísimo gusto que vean mis videos, que me hagan preguntas, que me dejen sus comentarios y precisamente el video de hoy lo quiero dedicar a contestar las preguntas que me han hecho sobre el video intitulado ¿Cómo superar a mi ex? Les voy a dar un poquito de contexto antes de empezar a contestar las preguntas en caso de que alguien no haya visto ese video y no tenga la menor idea de qué es lo que estamos hablando. Yo sugerí, entre otras cosas, una tarea de escribir, ah esta tarea es para cerrar círculos por cierto, se trata de escribir tres cartitas a tu ex que no le vas a dar, es un trabajo interno, personal. La primera carta es lo que yo llamo el vómito emocional, ahí tienes que expresarle tu coraje, tu rencor, se vale insultar, se vale agredir, se vale, vaya a desearle lo peor, así hasta con deseos de venganza. Desahógate, saca todo ese veneno que tienes en el alma para que no se te quede adentro. Pero lo estás sacando de una forma apropiada, de una forma segura, sin dañar a nadie. La segunda carta es la carta del dolor. En esta carta vas a expresar tu nostalgia, tu tristeza, tu sensación de abandono, de rechazo, de desamparo, tus preguntas de cómo es posible, no sé, que todo esto haya terminado, si tú antes me decías que me amabas con todo el alma, ese tipo de dudas que tengas, pero relacionadas con la tristeza. La tercera carta sería una carta madura, inteligente, centrada, donde ya no te quejas, ya no insultas, ya no lloras, sino que simplemente sacas conclusiones de qué fue lo que sucedió en tu relación. Ok, ese es el ejercicio y aquí van las preguntas relacionadas con él. La primera pregunta es, Lucy, ¿funciona si hago las cartas en días seguidos o es necesario esperar más días? Yo te contestaría que depende. Hay personas que tienen muchísimo más coraje que tristeza. Hay personas que las pueden escribir rápido porque ya los residuos emocionales son muy pequeños. Todo depende de tu caso. Lo único que sí te pido es que no sean el mismo, mismo, mismo día, porque quiero que cada emoción la trabajes por separado. Cuando hayas escribir tu carta del enojo, conéctate con el enojo. Enciérrate en una habitación donde nadie te vea para que puedas gritar, aullar, enojarte, no sé, darle golpes a algo, para que saques, saques todo ese veneno. Y lo mismo, la carta del dolor, también enciérrate con una cajita de pañuelos desechables para que llores a gusto, sin tener que hacer el ridículo ni que la gente te esté preguntando qué es lo que te pasa. Son como muy íntimas. Pero contestando tu pregunta, por lo menos un día de diferencia, si requieres más, es al gusto. La siguiente pregunta, después de hacer las cartas que se les hace, se queman, se tiran o se guardan. Nuevamente es al gusto, pero mi sugerencia sería esta, que las escribas, que las guardes un tiempo breve, no sé, dos semanas, tres semanas. A las dos, tres semanas, vuélvelas a sacar, léelas nuevamente. Y quiero que monitorees si ya bajó el coraje. Si tú cuando lees esa carta, dices, pues sí, pues todo esto lo escribí yo, pero ya no lo siento con la misma intensidad. Lo mismo la de la tristeza. Si así es, o sea, si ese fuera el caso, puedes romperlas, puedes quemarlas. La única que te pido que guardes es la tercera carta, la carta madura y reflexiva, porque esto sí te va a ayudar como una gran experiencia de vida para que no se quede archivado en tu mente este episodio con algún tipo de trauma emocional. La otra pregunta. Lucy, no he podido pasar de la primera carta tantos años y aún la sigo insultando por el abuso de la confianza que le brindé. ¿Qué hago? Date tu tiempo. Date tu tiempo. Fíjate, dices tantos años. Pero aunque te digo que te des tu tiempo, yo no te estoy diciendo que reprimas o que anules tus sentimientos, pero sí te hago esta pregunta. ¿Quieres seguir dedicándole más años a este recuerdo que te desgasta o quieres ya seguir adelante con tu vida? Otra pregunta. Lucy, quiero preguntarle si uno decidiera darle la última carta a la pareja, ¿estaría mal? No, no estaría mal. De hecho, la última carta es la única que sí recomiendo que en caso dado le entregues a tu pareja. Las dos primeras no, porque van a generar muchos conflictos. Pero si le entregas la última carta, nada más, ojo, no lo utilices como un pretexto para volver a estar en contacto. Hazla con toda la intención. La carta la escribes y la envías de que con eso estás cerrando tu sitio. La que sigue, yo terminé con mi exnovio hace poco. Soy curiosa de algo. Yo todavía sigo hablando con él. Me haría daño seguir hablándole. Si todavía estás involucrada emocionalmente, si todavía sientes, no sé, maripositas en el estómago, nervios, si todavía estás con la leve esperanza de que él regrese, sí, sí te hace daño. Porque no estás permitiendo que la herida sane totalmente. Si la verdad ya te interesa, ya lo ves como X, entonces háblale de vez en cuando. Pero tampoco si es reciente la ruptura, considero que es conveniente que estén como amigos. Es como de mal gusto. Porque alguien que fue tu pareja de pronto pues baja la categoría de nada más tu amigo, sería como incómodo estarle contando que estás saliendo tú con alguien más o que te lo cuenten a ti. Eso toma, por favor, eso tómalo en cuenta. Siento mucha debilidad cuando él me llama y me manda mensajes. No sé qué hacer. Me imagino que te refieres a la debilidad de volver a caer con él. Es normal quien está más apegado le toma más tiempo el poder terminar su ciclo. La única cuestión es no tanto lo que sientes de la debilidad sino cómo respondes. Si tú respondes dando alas alas significa aquí en México dar esperanzas abrir una puerta donde se va a convertir esto como en una situación ambivalente donde ni son ni no son ni regresan ni no regresan si retrasaría tu periodo de recuperación. Recuerden yo no prohíbo nada te lo dejo al gusto pero tú decides tú decides si ya ya quieres darle la vuelta a la página o todavía estar aquí con estos mensajitos ambiguos que no te van a permitir salir adelante. La que sigue aún siento algo por esa persona la verdad no tengo tanto enojo sino más bien nostalgia me duele recordar a mi ex la carta de nostalgia va a ser más larga eso es un comentario perfecto hazla tan larga como tú lo necesites es individual la cuestión es que tengas la oportunidad de expresarte libremente la verdad ya voy para un año que terminé con mi novio y desde ahí no soy la misma aún lo sigo extrañando siento que nunca volveré a amar como a él y me duele verlo con alguien más me siento muy mal ni el hecho de salir con alguien me ayuda siento que nunca lo olvidaré pues mira sobre todo cuando uno está jovencita eso es muy normal si creemos que esa persona es el amor de nuestra vida y que esas emociones maravillosas que nos hizo sentir no las vamos a poder duplicar pero créeme te lo digo por experiencia y por experiencia no me refiero solo a mi propia vida sino a toda la cantidad enorme de personas que me honran con su confianza y que acuden a mí con el paso del tiempo ¿sabes qué me dicen? Ay Lucy realmente no sé cómo pude haber caído con o haberme enamorado de tal persona realmente no veo qué fue lo que le vi hace casi una semana descubrí que mi pareja de seis años me engañaba y terminamos es difícil superar esto y más aún porque él está como si nada me da miedo sentir un dolor tan fuerte era la persona con la que quería casarme y formar una familia entiendo tu dolor es normal no es agradable pero es normal tú te habías hecho muchas ilusiones pero qué bueno que descubriste el engaño antes de estar casada mira es difícil terminar con un novio pero es mucho más difícil y complicado terminar con un marido y miseria cuando hay hijos cuando hay bienes en común este dolor tarda pero va a pasar y si tú lo procesas adecuadamente vas a convertir a convertirte en alguien más fuerte y con mejor criterio después de 12 años volví a ver a mi ex y no sé qué hacer porque se sacudió el sentimiento como que renació sé que él ya hizo su vida yo nunca volví a amar él fue mi primer amor cuando nos vimos me dijo que sólo quiere ser mi amigo no sé qué hacer obviamente no puedes hacer nada él te habló claro él te dijo que sólo quiere ser tu amigo él te dijo que ya rehizo tu vida entonces no es tanto que no sepas qué hacer respecto a él lo que no sabes qué hacer es con el sentimiento que ahorita te está embargando mira yo creo que también a veces los seres humanos somos muy dados a fantasear te aseguro que ya con 12 años de diferencia no es la misma persona aunque tú creas que ese sentimiento es idéntico él ya ha vivido otras cosas en el fondo también tú ya has cambiado no permitas que esta ilusión distorsione tu concepto de lo que es la realidad yo creo que de momento ni siquiera convendría que se vean como amigos en tu caso yo sí recomendaría una abstinencia casi total anduve por 3 años con él lo amé tanto que después de 14 años nos volvimos a encontrar y otra vez anduvimos otros 2 años ahora nos volvimos a dejar por algunas mentiras de parte de él aunque dice amarme siento que me hace daño ¿cómo podría no caer otra vez en esta relación? ¿de qué te sirve un amor que te hace daño? ¿realmente te sirve de algo? y fíjate ya anduvieron se separaron regresaron se volvieron a separar ¿qué más pruebas necesitas de que esta relación no funcione? lo que tienes que hacer es lo que yo recomiendo tanto en este como en muchos de mis videos para levantar la autoestima para quitarte la codependencia para ver la vida con otros ojos y no seguir estancada en una relación que no va para ningún lado estoy pasando por una etapa muy complicada ya que con mi novio de más de tres años pues resulta que me ha pedido un tiempo y yo me estoy aferrando y no sé por qué si antes yo era la que quería terminarlo por completo ahora me cuesta tanto aceptarlo para mí un tiempo quiere decir que ya no quiere nada conmigo y todavía me busca y yo a él no puedo apartarme y pasar a la siguiente etapa que es la aceptación de que todo ha terminado si estás todavía en el síndrome de abstinencia ya lo he dicho que es como el drogadicto que se siente muy mal cuando deja su droga nadie te está diciendo que es fácil nadie yo sé que es difícil pero es necesario y si ya te pidió un tiempo y todavía te busca tú estás en una situación infinitamente más vulnerable porque no te está buscando arrepentido ni te está buscando para regresar te está buscando porque él quiere por un lado tener su libertad y por otro lado pues tener tal vez algunas de las ventajas que pudiera haber tenido contigo antes aquí hay que tener un poquito de dignidad y el dolor hay que saberlo manejar a solas a más nos exponemos a la fuente de dolor más se agudiza después de seis años de vivir con mi primer amor con el que crecí y pasé muchas cosas me doy cuenta que él es parte de mi vida y no quiero sacarlo de ella extrañaré demasiado los abrazos y regaloneos dice que me ama pero que no es feliz conmigo me sigue llamando mi amor y pronto se irá y ya estoy en una pesadilla lo peor es que vivirá frente de mi casa con su mamá yo quiero recuperarlo pero creo que ya está demasiado decidido por parte de él estoy demasiado destrozada ahora que todavía no se va y será peor cuando se vaya o cuando sepa que tiene a otra ay pues ya ves ese es el precio tan espantoso que se paga cuando caemos en una relación de codependencia sentimos que nos arrancan un pedazo del alma y más con la cuestión de que va a vivir ahí muy cerca nuevamente te digo aunque sé cuánto se sufre yo lo escucho constantemente aquí con los pacientes en la consulta con el paso del tiempo nadie se muere de amor igual que el cuerpo humano tiene la enorme capacidad de recuperarse de una herida también nuestro corazón se acaba recuperando por favor sigue viendo los videos lee los libros que yo te recomiendo haz las tareas que te puedan apoyar a salir de esta situación tan difícil bueno como les dije al principio hay muchísimas preguntas realmente yo creo que sería demasiado largo hacerlas en un solo video voy a hacer una parte 2 de este mismo video para que con toda calma y tranquilidad ustedes decidan si quieren ver los dos videos corridos o nada más ven este video y más adelante ven el que sigue muchas gracias otra vez por estar presente conmigo un saludo un saludo Gracias por ver el video.